A ver, venga. Ah, claro, por eso se ha muteado, vale. ¿Yo qué estoy llevando? Vale, petardos, antes de tirar el linterno en vano. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, no! ¿Es el espectro? No me jodas. Yo se lo venía a correr, güey. No lo vi. ¿Eso es lo que hace Tling Tling? Ah, es el Tling Tling. ¡Ah, joder! ¿Quién soy? ¿Qué te echo yo? ¡Ay, güey! No, mejor no me meto para acá. ¡Tú tampoco se vengas para acá! ¡Ay, su madre! Está aquí el sótano. Que nadie caiga aquí, por favor. Y sigue viniendo para acá. Y sigue viniendo para acá. No, no, no. Pensé que tenía segunda salida. Necesito cura, necesito cura. No, no, no. ¡Demonios! ¡Hola, Kenzo! ¡Ah, demonios! ¡Uh! ¡Ay, me ha cegado a mí nada más! ¡Claro! Y yo nomás me quedé ciego. ¡Oh, que eso envidiosa! ¡Tanky, tanky! ¡Te tengo, te tengo, te tengo! ¡Ah! ¡Oh, que susto! ¡Ven atrás! ¡Vamos a curarnos aquí atrás! ¡Uy! ¡Vamos a toquetearnos un poquito aquí atrás! ¡Uy! ¡Eso, eso! ¡Uy! ¡Esos dedos hacen magia! ¡Ya tú sabes! ¡Pero tú mantente agachadito, eh! ¡Ay, ayúdame, colgó gente! ¡Ayúdame, me siento raro! ¿Qué pasó? ¡No sé! ¿Por qué gritaste? Creo que me hiciste algo que no debiste hacerme. ¡Me mordiste! Es que a mí me gusta morder. Creo que sí. Me hizo gritar de dolor. Este, no sé si sigue por aquí. Tengo cuidado porque eres infestible, eh. Sí, está aquí, está aquí atrás de la piedra, eh. Luego luego te va a atacar. Vale, yo voy a poder... Voy a poder... No voy a por nadie. ¡Migalito! ¡Migalito! ¡Máteme! 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 Vale, pues voy a abrir a... ¡Ay! ¡Cómo me dio, tío! Me daba 20 metros de distancia. ¿En serio? Sí. Estaba usando... Estaba usando hacks. De hecho, me dio un chingadazo para tú, güey. ¡Sí! La verdad. No puedo ser tan cobarde. Tengo que ayudar a mí. ¡No! ¡Maldición! Yo estoy arreglando otro generador. Yo estoy... Estoy intentando escapar. Uy, más bien me dejó. Más bien me dejó. Sí, Kenzo me quiere matar, Mari. Me quiere matar. ¡Mestuar! ¡Ah! 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 ¡Qué Kenzo, maldita! Me había... ¡Está viendo mi directo! Si no, no puedo saber dónde estaba. ¡Ey! ¡Lo oigo! ¡Lo oigo! ¡Vamos! 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 ¡Imposible! Yo me estaba curando. ¿No? ¿Que yes? Creo que sí. ¡Vamos! кого Cardique, Wilson! ¡No, Kenzo, a Estar Moda! ¡Gener молод down美! ¡Lo que puedo! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Vamos! ¡Arriba arriba arriba! ¡Rive, sube, sube! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Aquí,áchate! si me lo dices así sin más pues me duele si quieres por la espalda mejor viene 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 a ver si me da tiempo de cuidarte si te da tiempo te da tiempo se fue bien hecho espera espera si se fue pero aquí no teníamos un motor aquí hay un motor aquí hay un motor aquí aquí hay un motor aquí hay un motor aquí aquí está el motor Está haciendo trampa ¿Qué trampa? ¿Qué está haciendo? Debió ver mi directo, no me puede haber visto en el armario Me hizo salir del clóset así de rápido ¿En serio? Sí Dios, me asustó Me dejó el anillo ardiendo ¡Oh, demonios! ¿El qué? Sí No me puedo hacer colgar ni una sola vez más ¡Corre, Bunker, corre! ¡Pero no la saques ahí! ¿Te puedo cargarlo luego? Uy, me voy a sacar esto Fallé con la mierda esta de la rampa Ni modo Creo que me vio ¡No llegué! ¡No llegué! Aguante, 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 mujer, aguante Arriba, 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 arriba ¿Te curo aquí? ¿Eh? ¿Y dónde fue? No, no, dale, dale tú Ah, pues ya no quiero ¡Viene a mí, viene a mí! ¡Ah! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Eh! Lo tengo grabado, eso lo tengo grabado ¡Qué falso! ¿Qué pasó? Como que me dio un chingadazo Pero no me dio Y a sus dos segundos recién me dio Sin darme Nunca hago cosa bien rara Ven para acá Imagino que sí Escucho él ¡Viene por acá! ¡No, no, no! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está ciega, está ciega, está ciega! ¡Vámonos! ¡No manches, no te dore! ¡Jaja! ¡Pero no hagas eso! ¡Están tumbando las piernas, amigo! ¡Ayúdame! ¡No me hagas acá! ¡No me van a matar! ¡Gracias! ¡No, pues gracias! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Me quiera meter! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Con un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡No manches, eso es invisible! ¡Ah! ¡No! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡No! Vale, me voy curando Es que cuando es invisible Corre más rápido Yo no quería eso Vale, voy por ti Sí No tengo con que salvarte Nos quedan dos generadores nada más ¿Qué pasa? ¿El bunkercito está corrupto o algo? ¿O se está desangrando? Bueno, la muleta murió ¿Tenemos el sacrificio? Sí, sí, sí ¡Oh, demonios! Yo hice mi trabajo y caí Ah, no, qué falso Se quedó un dedo de repararse que está en la segunda planta de la casa Vale, vale, vale Ah, qué falso ¿Cuántos ping tengo? No, bájate, no 126, pero qué extraño Es que me da, pero no me da Oh, no, ya me fui Es que el primero no me dio, el segundo sí, pero el primero no Oh, no sé, tío ¿Murió Rubi? Sí, en mi cámara, en lo que yo veo Te teletransportó en mi espalda ¡Mierda! Es que es invisible Cuando es invisible va más rápido Ya está, me colgó El que estaba arreglando yo lo tenía en la mitad Oh, no Oh, no Oh, no Hombre, ya fue Es que fue directo hacia ti Ha de tener barbacoa Sí Ha de tener envidia No lo veo Porque tampoco está... Pero mueve la cámara, hijo Mueve la cámara ¿En eso estoy? ¡Ay, Dios, mierda! ¡Ay, está atrás de mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¿Lo ves? Yo no lo vi, yo no lo vi que le hayas dado ¡Ah! Ya malió ¡Corre! ¡Ah, ya malió! ¡Bueno! ¡No, recorre! ¡No, recorre! ¡No, recorre! ¡No, recorre! ¡No, recorre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué pasó, Deino? ¡Te está recuperando! ¡Te está recuperando! ¡Te está recuperando! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero todavía no salió el tiempo! ¡Cuidado, Bunker! ¡Está ahí! ¡No! ¡No! ¡Ay, ya! ¡No, no! ¡Corre, Bunker! ¡Corre! ¡Arrastate! ¡Arrastate! ¡Tienes que buscar la escotilla! ¡Ella ya está muerta! ¡Sí, sí! ¡Desaparece! ¡Es que estaba muy cerca! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Llucha por tu vida! ¡Dedos, rápido! ¡Te necesito! ¡Uff! ¡Demuestra lo que eres capaz! ¡No! 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 ¡Nos ha reventado! Bueno chicos, pues creo que...